Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, Daniela Darling. Estoy muy emocionada porque después de seis meses por fin voy a montar un avión. Y el destino es Puerto Rico. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Bueno, y ahora nos encontramos en el emblemático morro de aquí, de Puerto Rico. Así que vamos a visitarlo y a conocer un poquito más de su historia. El castillo de San Felipe del Morro, también conocido simplemente como El Morro, es una ciudadela española construida entre el siglo XVI y el siglo XVIII en el extremo norte de San Juan, Puerto Rico. Por muchos años se vigiló la entrada a la bahía de San Juan y protegió la ciudad de ataques marítimos. Miren, algo súper curioso de aquí del morro es que tiene un cementerio y es primera vez que veo en un lugar turístico algo así. Pero bueno, están descansando en paz con vista al mar y todo. Finalmente llegué a las... recién la vista. Voy a volarme por estos... trillos. Vamos a ver qué hay que esconder este morro por aquí abajo. Este morro es tan parecido al de Cuba que hay hasta uvas caletas. No, no, como yo comía uvas caletas. Bueno, y después de este recorrido acalorado vamos a El Yunque porque ahora sí merece la pena refrescar después de esta caminata. El Yunque es una montaña que se encuentra completamente dentro de los límites del Bosque Nacional El Yunque aquí en Puerto Rico. Forma parte de los espacios protegidos de los servicios forestales de los Estados Unidos y es el único bosque local que pertenece a dicha organización. El Yunque estaba cerrado pero ya lo manejé una hora y media para no bañarme en un río. Así que voy a dar una vuelta y voy a bañarme en algún río de por aquí cerquita. Vamos a entrar al río, Angelito. Vuelan. Y después de caminar aproximadamente unas 10 cuadras, hemos llegado al río. Ahí se ve súper divertido. Mira, tiene un columpio. A mí como me gustan los columpios. Bueno, voy a atravesar todo esto aquí para acomodarme por allá. ¡Eh, Prieta! 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 Estamos en otro día Y bueno, como saben que estamos en cuarentena Muchas cosas están cerradas He intentado mostrarles lo más que he podido Ayer el morro, luego el río Y hoy les voy a presentar un restaurante Que encontré justo aquí en La Perla En el caserío, mi amor El restaurante se llama La Garita Y tiene unas vistas espectaculares Abre a las 11 Y nos quedan 7 minutos para entrar Así que ya les parto Señores, este lugar está súper recomendado Aquí les dejo el nombre del restaurante Y la dirección para si vienen a Puerto Rico Vengan a este maravilloso lugar ¡Suscríbete! 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 Les dejo la ubicación de este lugar para que se tomen fotos Aquí les voy a mostrar un pedacito de las playas de Puerto Rico Que supuestamente no se puede nadie bañar Por la cuarentena Pero como pueden ver hay gente bañándose Y los policías sacando a las personas Miren esta parte del muelle aquí de Puerto Rico Es tan pero tan linda Ustedes se pueden sentar por aquí Normalmente cuando no estamos con este problema de cuarentena Tocan muchísimos grupos por esta plaza que hay acá Y bueno, el muelle es maravilloso Miren la transparencia de las aguas Qué linda Y se pueden tomar muy buenas fotos en este lugar Ahora nos dirigimos a la parte donde dice Puerto Rico Que es la foto emblemática de este lugar Bueno amigos y de esta manera nos despedimos Espero que hayan disfrutado este video en Puerto Rico Que no fue del todo lo que yo pensé Porque no contaba con la cuarentena Pero valió la pena Espero les haya gustado Obviamente tenemos que regresar Los quiero mucho Y no olviden suscribirse Chao, chao Welcome to my life Welcome to my life Vamos a disfrutar este sabor Vámonos hasta el piso Con el ritmo que esto trae flow Descubrir el mundo sin medida y sin miedo Porque se vacila y se vive mucho mejor Vamos pa la pista sin miedo Tira los tabajos que te llevas un perreo Sigue mi locura, no te enganches que esto es nuevo Tú no te lo fiestas que esto es fiesta y tiene fuego Como el hongo Como el hongo